Un taxi con registro TTB8248 y una motocicleta con placa VCZ5116 participaron en un accidente de tránsito a inmediaciones del barrio La Cruz de la ciudad de Choluteca. Elementos de vialidad y transporte llegaron hasta la zona para tomar nota de este hecho. Los arreglos es cuando las dos personas de conflicto están de acuerdo, pero cuando uno está dudando del otro, entonces mejor vayan a la audiencia que es lo más saludable y en el juzgado se arregla toda la solución. Y en este caso no hay un acuerdo. No hay un acuerdo, sí. Y él no da licencia y qué garantía vamos a tener nosotros de quién le va a pagar. No hay una garantía, entonces hay que llevar la moto que quede por en calidad de depósito por mientras ellos van a audiencia, a la juez da el fallo y emite una resolución en la cual los participantes ya quedan de común acuerdo, pero nosotros en la calle no podemos arreglar problemas y las dos partes en conflicto no están conscientes del grado de responsabilidad. Tienen que ser entre ellos que hablen. Entre ellos, exacto, pero aquí no hay ningún acuerdo porque no anda licencia. No, su licencia ve su moto y la van a devolver cuando vaya la audiencia. El procedimiento ya lo establece la ley. Para poder determinar las responsabilidades deja claro el agente de policía Rodríguez. El accidente aquí nosotros lo determinamos en base a lo que es la aplicación de la ley de tránsito. La ley de tránsito nosotros nos da las pautas y el conductor debe saber lo que debía hacer o no debía hacer en la vía pública. Por eso nosotros investigamos el accidente y determinamos la causa principal. Elaboramos un informe técnico y lo remitimos con el plano a lo que es el juzgado de tránsito. El motociclista, que es lo más importante, lo material de una u otra manera se repara. ¿A dónde vive? No hay reporte de lesiones. No, no, el exército conducía. Lo único que el carro tiene bastantes daños. Usted sabe que a veces hay gente que se quiere aprovechar de la situación. El motociclista sobre el incidente vial brindó declaraciones. Mi mamá estaba parqueado el tráfico y en eso, en lo que yo dije rebasar, lamentablemente no pasé y venía él. ¿No se acusaba rebasando por la izquierda? Sí, no, normal. ¿Y la calle es bien estrecha también? Sí, es correcto, también la calle. ¿Y usted solo venía en la moto? No, yo solo. ¿Porque miramos los bomberos? ¿Y el conductor qué pasó al final con el desastre? ¿Por qué no logran? No, no arreglaron nada. Dijeron que mejor que iban a esperar la cita. Los accidentes de tránsito en la región sur del país cada vez más van en auge. Y a nivel nacional, estos son la principal causa de muerte. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.